¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy fuimos a Crespo Creme y trajimos unas bonitas. Y vamos a probarla. No me compré una de chicle. ¡Ah! Ya compré una de chicle. Ya se desmenuzó yo. Es que chicos vean, tienen ojos pero el mío ya se desmenuzó. Voy a probar el ojito. ¡Ay! Está pegado. Mi hermanita escogió esta. ¡Ay! 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 ¡Ay!